Estamos hablando sobre este caso, esta mañana en la revista nos visita el Coronel Luis Choque, Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Coronel, buenos días, bienvenido a la revista. Ayer ya hemos visto a Félix Cejas Hinojosa detrás de celda. ¿Cómo es que él se entrega a la policía? Sí, muy buenos días por la invitación. El día de ayer, prácticamente al amanecer a las 3 de la mañana, este señor Félix Cejas se hace presente en la Félix C.B. de la E. Sur. Indicando que habría sido él el autor material del deceso de la señora Maybé Quispe. Entonces, esto se dio en razón a que días antes se ha procedido con la toma de declaraciones policiales a la mamá, a la señora Corina, al hermano, a Diego, quienes habrían estado presentes en el lugar del hecho a momento de denunciar a la policía. En este afán, estas dos personas alteraron totalmente el escenario del crimen. Seguramente con la intención de favorecer en alguna forma a su hermano, que era el autor del deceso de la señora Maybé. Y ha sido un ciclo de un trabajo de la unidad de inteligencia de la Félix C.B., donde se ha llegado a presionar de tal forma a los parientes para que a Félix se pudiese entregar. Bueno, ¿y ustedes tienen conocimiento de la declaración de Félix Cejas Hinojosa? Sí. La declaración es corta. Admite la comisión de este hecho como responsable principal. Por esto, en su audiencia de medidas cautelares, ha reconocido la autoría de este hecho delictivo, motivo por el cual el Ministerio Público y el juzgado, primero en cautelar en lo penal, ha librado el mandamiento de condena con una sentencia de 30 años de presidio sin derecho a impunidad. ¿Qué sucede con los parientes de Félix Cejas Hinojosa? Porque también se conoce de que ellos habrían estado la noche del crimen, que habrían limpiado el cuerpo y demás. ¿Podrían ser procesados también por complicidad? Es lo que tiene que ocurrir. Seguramente el Ministerio Público va a determinar lo que corresponda con relación a las personas que han ejercido encubrimiento y complicidad, hayan cometido algunos delitos al alterar el lugar del hecho, y también asimismo ver que se continúen con las investigaciones con relación a la agresión de la bebé de cinco meses que presenta quemaduras. Coronel, ¿qué debía suceder en el 2015 cuando Maeva Quispe ya fue golpeada por su pareja, le cortó parte del cuerpo? ¿Qué debía suceder con la atención del Slim? El Slim desde el 2015 le debió hacer terapia a la menor, que en ese entonces tenía 15 años, para que ella no vuelva con su agresor. Sí, todos sabemos, especialmente los investigadores de la Policía Boliviana asignados a la FELCB, de que la ley 348 prevé que todas aquellas personas, especialmente mujeres víctimas de la violencia, tienen que ser acompañadas o asistidas por funcionarios de un equipo multidisciplinario que prevé la ley 348, como es el Slim. Tienen profesionales abogados, psicólogos, sociólogos, que tienen que ver que se cumpla con todo lo que es el procedimiento en la aplicación de la ley 348, que va desde la denuncia hasta el aspecto final, que sería la sentencia. En este caso, en alguna parte del proceso se han descuidado y no han ejercido este control, y por lo tanto se han dado esos temas del cambio de tipología, donde la policía no tiene nada que ver al respecto. Hay algunos comentarios en algunos medios de prensa escrita, donde indican que la policía junto con el Ministerio Público habrían cambiado la tipología para beneficiar con la ley de indulto o descongestionamiento penal. No, la policía no cambia la tipología, no establece la tipología. Lo único que hace, tal vez, en la fase inicial, es calificar el delito y sugerir a la fiscal asignada al caso de qué delito se trataría. Es lo único que hace. Pero cambiar la tipología no tiene atribución la policía. Bueno, gracias, coronel, por habernos acompañado esta mañana. Entonces, ¿con esto ya se da por cerrado este caso? No. Hay que seguir investigando. El Ministerio Público tiene que seguir emitiendo los requerimientos correspondientes sobre el tema de la complicidad del encubrimiento y la responsabilidad de la agresión adicional que ha sido a la bebé de cinco meses, hija de Maybé Quispe, la víctima en este caso. Gracias al director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia por habernos acompañado esta mañana en la revista. Tenemos más.